muerto el perro se acabó la rabia basura vete al infierno quémate hijo del diablo y la última vamos por allá estoy harto de ese maldito policía barato ese tipo es un maldito cabrón no no ¡Suscríbete! No te lo voy a repetir dos veces. ¿Y tú? ¡Otra de tu payasada y te mato! Cuatro cadáveres, carril 4728, palo blanco. Ahí te va para que te entretenga, kilo de infancia. Opa, ¿y tú quieres más razón que esa? Mira para atrás. Así tienen que pagar, los malditos traidores. ¡Suscríbete!